Quis que le vaya muy bien, se integra a este equipo Ricardo Bravo. Muchas gracias Nancy, buena noche con todos ustedes amigos, así es, nos despedimos, no sin antes anunciar que en el uso de la palabra ya se encuentra el asambleísta Henry Cucalón. La medida gubernamental es injusta o justa, valiente o inconveniente. Lo que no podemos tolerar nunca más es que sea el pretexto para la generación de violencia, caos, delincuencia, saqueos organizados, porque eso motiva el rechazo a la sociedad, indigna a los ciudadanos porque pone en peligro su seguridad y es obvio el querbantamiento de la ley. El Ecuador vivió momentos de zozobra, momentos de anarquía y de convulsión. Esto motivó a que su pueblo anhelara la tan mentada paz ciudadana. Pero lo que debemos tener claro, asimismo, es que la defensa de los derechos no se hace provocando violencia. La defensa del trabajo no se hace paralizando las actividades, entre los cuales está ese grupo que la está pasando de agache, que son los transportistas. Defender la democracia no se hace conspirando contra ella, porque a la larga conspira contra la seguridad de los ciudadanos y a su legítimo derecho a prosperar y a trabajar en paz y en tranquilidad. Hemos visto absortos la destrucción y los ataques a bienes públicos y privados, entre los cuales está esta misma Asamblea Nacional, la Contraloría General del Estado, medios de comunicación. Estos episodios insólitos merecen nuestro repudio absolutos y los responsables deben ser juzgados con todo el peso de la ley, sin excepción alguna, sin etiqueta alguna. Sea grupo social, sea grupo político, nadie puede tener corona en nuestro país. El caos intimidó, dividió y flageló al país. La violencia que seguía escalando sobre texto de una legítima protesta. Esto no podía ni continuar, se tenía que frenar. Y supuestamente para eso se motivó la expedición del decreto de Estado de Excepción, que jamás puede constituirse en estado de violación de los derechos. Cabe indicar que dentro del mismo debe primar, como siempre, la defensa y protección de los derechos humanos, que no tiene distingo ideológico ni distingo partidista y que nos pertenece a todos. Por eso debemos protestar contra el uso indebido de la fuerza, venga de donde haya venido, sin exclusión alguna, lo cual debe ser, sí, procesado y castigado ante la ley. No importa quién la motivó, si fue la fuerza pública o manifestantes, delincuentes disfrazados de legítimas protestas o de grupos sociales o llamados grupos de presión. Jamás, jamás, jamás el hecho de secuestrar también a policías, de secuestrar a periodistas, puede ser motivo de una convivencia pacífica, potenciando, es así, la intransigencia disfrazada, camuflada de protesta. Coincido, nosotros cometimos un error. Debimos inmediatamente, el jueves 3 del presente mes, haber tenido sesiones ordinarias o extraordinarias para tratar las medidas económicas que fueron aprobadas por el gobierno y el estado de excepción. No lo hicimos y ahora la sociedad nos condena por aquello. Reconozcamos el error, que a lo mejor fue motivado por no caer en lo que algunos llaman una estrategia, pero no se puede sectorizar así la política porque este es un órgano colectivo. El hecho de que un grupo político haya alegado una cosa por escrito y otra cosa verbalmente, la aplicación de un artículo constitucional, sí, el 130, llamada muerte cruzada, que es la destitución del presidente de la República con un procedimiento expedito, con derecho a la defensa y adelanto de las elecciones para culminar lo que resta del periodo, no significa óbice para que nosotros hayamos hecho lo correcto, sin caer en agendas. Porque el pueblo, más que muerte cruzada, lo que sí quería era una cruzada por la vida, por la paz, por la tranquilidad, por el trabajo y por la prosperidad, colegas legisladores. Es evidente que el gobierno nacional falló rotundamente, no midió, no preveyó las consecuencias de una medida que para algunos es correcta, pero definitivamente fue incompleta porque terminaban pagando los platos rotos y la factura del descalabro al Estado y las finanzas públicas los más pobres de la patria, a quien nosotros tenemos que proteger, jamás vulnerar. Hasta los más conspicuos defensores de la medida económica en las últimas horas, entre el sábado y el domingo, pedían que se derogue con tal de que vuelva la paz y la tranquilidad al país. Transparentar la economía siempre será positivo, señor presidente, pero estas decisiones, completas, no incompletas, deben ser consensuadas con todo el país. Para eso se debían los famosos diálogos, los acuerdos, las rondas que fueron por todo el país, para velar por las compensaciones para los grupos de las personas menos favorecidas, para los más desposeídos de la nación, que existan subsidios, por supuesto, temporales, focalizados a ellos. En ningún momento nosotros hemos estado de acuerdo que vaya para las personas pudientes, para los contrabandistas y peor, para el narcotráfico. Esa simpleza yo no la puedo tolerar. Los diferentes sectores de la sociedad sí coincidían en algo, que el asinceramiento de las medidas debía ser integral. Nosotros el primer día dijimos un rotundo manifiesto al respecto, que si ya se iba a asincerar, tenía que ser completo, que tenía que ir de la mano con la eliminación de aranceles, con la rebaja de impuestos, para que el ciudadano, el de a pie, sin distinto económico, sea también beneficiario de esa medida. No que el ciudadano termine, ese sí ahora, subsidiando la ineficiencia estatal o la farra estatal. Eso no es justo y eso definitivamente no era procedente. Señor Presidente, con el diálogo, diálogo sui generis, transmitido en cadena nacional, se obtuvo la famosa paz social alcanzada. Eso sí, y lo voy a dejar claro ante la historia, ante la derrota de los valores republicanos y democráticos que estuvieron en juego. La exigencia de la ciudadanía era paz, sí, pero paz con dignidad y sin impunidad, colegas legisladores, para que nunca más, a nombre de la protesta, a nombre del reclamo e inclusive del golpe camuflado, se secuestre la democracia, se secuestre el Estado de Derecho y, finalmente, se secuestre los principios de la civilidad. Señores legisladores, la paz y la seguridad son la base firme con la cual se construye un Estado de Derecho. Cuando esas faltan, la democracia tambalea en sí mismo y la sociedad en su conjunto recibe duros golpes. El pueblo recibió un impacto doloroso por culpa de las paralizaciones, de los saqueos, de los actos delincuenciales que tienen que ser juzgados y condenados. Pero aquí hay algo de fondo donde debemos encontrar la convergencia. Hay que recomponer un tejido social que se encuentra delicado ante tanto odio, tanta violencia, tanta estigmatización que existe actualmente en la sociedad ecuatoriana. Aprender a vivir entre los disensos sin que eso signifique vivir al margen de la ley. Lo que significa trabajar en crear las condiciones necesarias para que sin exclusión alguna, incorporando a todos con igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley, se permita construir una democracia que ahorita está herida y, finalmente, devolverle la confianza a los ciudadanos. Hoy, todos hemos perdido, todos, toda la clase política ha perdido, tengamos conciencia de aquello. Tenemos esa fractura social incuantificable, muertos, heridos y, en consecuencia, no lo más importante, enormes pérdidas al sector productivo que va a incidir en el tema del empleo que tanto preocupa a los ecuatorianos. Nuestro país requiere, más que nunca, unidad entre la diversidad y solidaridad ante la adversidad que hemos vivido ante todo el Ecuador. Todos debemos aunar los esfuerzos para mantener la esperanza inquebrantable que con justicia, verdad y reparación, juntos, podemos levantar el país. Señoras y señores. Intervención del asambleísta Henry Cucalón, representante...